El COVID-19, acabó, terminaron, la tuvieron que detener. Mira Marbella, para quien nos siga en radio y en redes sociales, la turista estaba en la alberca ante la prohibición de que todo mundo debe permanecer en su habitación. Ella desobedece las órdenes, los policías están en la orilla de la alberca diciéndole señorita salga y regresa a su habitación, hace caso omiso y entonces uno de los policías tiene que quitarse todo su uniforme, entrar a la alberca, sacarla junto con el apoyo de su compañero y entonces esposarla para poder detenerla. Y enfrentar ahora una multa que seguramente le va a costar varios euros. Déjate los euros Marbella, Italia y España en este momento son el foco principal de infección a nivel mundial. Sí, claro. O sea, se habla de mil casos diarios de contagio Marbella. Sí. Como para que a alguien se le ocurra esta... Hazaña. ...irresponsabilidad. Que viene siendo, según estos datos de nuestro compañero Iba Aventura, casi tres mil doscientos pesos de multa, mexicanos. Mexicanos, claro. Entonces, pues haga usted caso y haga usted caso de todas las recomendaciones que, pues sin cesar, se han dado. Pues ayer decíamos, oye, tienen que llegar... Gracias.